¡Pata, pete, piti, putu! ¿Cuál falta, Anastasia? ¡Pata, pete, piti, putu! ¿Cuál falta? ¡Poto! ¡Poto! ¿Y cuál de estas palabras se utiliza en versolaritza cuando se repite una palabra en la rima del mismo verso? ¿Eh? El padre de María tiene cinco hijas. Cha-cha, che-che, chichi, chocho y... Chuchu. ¡Y María! ¡Y María! Bueno, vamos a ver, Chávez. Vamos a recuperarlo. El padre de María tiene cinco hijas. El padre de María. Cha-cha, che-che, chichi, chocho y... Es que tendría el padre que fuma María. A Chávez le das diez segundos para que se prepare el chiste y ya está, solucionado.